Siento la maleta, hola, así no lo digo Mi amor me abandona, hay que dolor Y solo me dejo, hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Por más que me pregunto, no encuentro la razón Hay que dolor, para dejarme seguir Hay que dolor, sin una aplicación Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor Contigo todo lo que tenía, nada me faltaba, nada me faltaba Contigo todo lo que tenía, ya no tengo nada, ya no tengo nada Solo por este mundo sin saber a dónde, cómo va La 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 verdad, la verdad personalidad ¡Ay, qué dolor! 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 Contigo todos los temía, nada me faltaba, ya no me faltaba. Contigo todos los temía, ya no tengo nada, ya no tengo nada. Son estos montones de este mundo, sindam de grano, como un vagabundo Este ritmo terminal Bailemos todo el vaca loca Bailemos todo hasta el final Va al cementerio, ahí se va La vaca de mala leche Va al cementerio, se va Pudriéndose la sociedad Bailemos todo el vaca loca Ese ritmo termina Bailemos todo el vaca loca Bailemos todo hasta el final Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¡Bravo! Cuba y amor No solo hay luz en el cielo No solo ciego hay color También le gusta mi rumba A la gorda le honor Que cuando baila se mueve Todo su alrededor Y al que nos joda la fiesta Yo le dedico mi son Que dice que esta alegría Es mi mejor compañía Yo solo y loco solito No voy ni loco al doctor Tan solo existe una flor Y la dedico al monte No solo en China y futuro No solo en Cuba y amor Tan solo existe una noche Para pasarla en tu coche Todas las promesas de mi amor serán contigo No olvidarás No olvidarás No olvidarás No olvidarás No olvidarás Justo a la estación lloraré Igual que un niño Porque te vas 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 Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a la manía de un río Esperará Todas las